El Club Stream Volley se prepara para esta semana jugar la final en varias categorías en diferentes torneos donde participan. El fin de semana pasado jugamos semifinales y rondas de muerte en las categorías infantil, Benjamín, escolares y menores femenino y masculino. Para esta semana tenemos el club, tiene reservado para jugar las finales en infantil, en menores masculino, semifinales en menores femenino y semifinales en escolares mixto. Semanas de trabajos que hoy se ven reflejados en la finalísima de estos campeonatos. Con trabajos todas las noches se preparan para asumir estos retos. Bueno, los equipos están entrenando fuertemente, se les está revisando más que todo la parte de orden táctico en la defensa, pues como son niños apenas en formación, entonces para que ellos aprendan a recibir mejor y pueda haber un mejor desarrollo del ataque. Tantos niñas y niños nos cuentan de su experiencia en el club. Se llama Stream Volley y pues yo estoy acá en el equipo porque me gusta mucho, algo muy entretenido. Consigo muchos compañeros y puedo socializar más. Hicimos un calentamiento para poder coger más fuerza y sacar. El fin de semana jugamos un torneo en la semifinal. Los deportistas se preparan bajo la orientación del profesor Fabián Bello. Los deportistas se preparan bajo la orientación del profesor Fabián Bello. ¡Gracias!